Muy buenas, aquí estoy de nuevo con la línea de la luna roja, empoderando a mujeres y resolviendo dudas y historias. Pido perdón por ser hombre y ser el menos indicado, pero me tocó, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿de qué vamos a hablar ahora? Ah, sí, ovarios poliquísticos. Los ovarios, ¿sabéis dónde están? Trompas, útero, vagina, útero y trompas y ovarios, ¿vale? Ahí los tenemos. ¿Dónde localizarlos? Sería más o menos cuatro dedos bajo del ombligo, te marcas un punto, cuatro dedos a derecha y cuatro dedos a izquierda. Ahí los tendrías, los ovarios. Más o menos para que los sepas localizar. Aunque si ya tienes el periodo o la luna roja, ya sabes dónde te pincha. Ahí es donde no te clava el cuchillo. Ahí, ahí, ahí. Justo ahí. De hecho va cambiando. Suele haber un mes un lado, otro mes otro. Y luego viene un mes que puede hacer el esfuerzo de generar dos óvulos. Si tienes pareja, si tienes una persona apropiada para... o tu cuerpo quiere tener hijos con esa persona. Otra cosa es que la mente quiera. Entonces es derecho-izquierdo doble, derecho-izquierdo doble. Si no hay una pareja apropiada es derecho-izquierdo, derecho-izquierdo, derecho-izquierdo. Funciona más o menos así. A veces hay unos ovarios que trabajan más que otros. Entonces, el porqué... eso es interesante, hablando del tema este. El ovario derecho representa tener hijos y el ovario izquierdo representa tener hijas. Si tú vienes de un clan de mujeres y os ha ido bien, querrás tener hijas. Por lo tanto, puede que trabajen más tu ovario izquierdo. Y si vienes de un clan de hombres donde les ha ido muy bien y tú como mujer no te ha ido bien, dices, yo voy a traer hijos que en este clan machista patriarcal les funciona muy bien. Que yo he tenido que hacer el desayuno en la cama a mis hermanos y ellos están viendo la tele y yo haciéndole... Entonces, aquí para señoritos voy a traer hijos señoritos. Ahora, sin embargo, si lo correcto sería una paridad o una dualidad, ¿no? En cuanto a chicos, chicas. Y somos iguales. Y en la casa todas las funciones son iguales. No hay nada exclusivo de nadie. Todos comemos y descomemos. Todos ensuciamos y luego limpiamos. Es una función que tenemos que hacer todos. Eso en mi casa hemos tenido suerte con nuestros padres y todos sabemos hacerlo todo. Pero hay por ahí familias, pues que no. A veces madres protectoras que han dedicado su vida al hogar y han creado parásitos. Esos hijos los han hecho inútiles y parásitos. Muchas veces, sobre todo a los hijos chicos, los hacen inútiles. Y esos inútiles van a querer buscar una mujer que les lave los calzoncillos sucios, que les limpien, que les haga la comida, no sé qué. Y señoritos comoditos. Y esas mujeres ya no existen por suerte. Ahora existen mujeres libres, que comparten la vida y la casa. Así que, si tú ensucias, te limpias tú, guarro. Bueno, sigamos. Seguramente esto no lo vea ningún chico. Así que, bueno. Vale, los oberes poliquísticos. En el cuerpo de la mujer existe un millón de ovocitos, que son como preóvulos, y se va madurando con la química que se genera en el cuerpo, en la ovulación. Entonces, cuando se te hincha el pecho, te sube la temperatura a unas décimas, se te notas que aquí los glándulos se ponen también duros, se te empieza a hinchar un poco el vientre, empieza a pedirte chocolate, chocolate, tarta, quiero comida, quiero proteína. Es porque tiene que madurar eso y recuperar la proteína que va a perder con la sangre del endometrio, donde va a acomodar ese óvulo esperando ser fecundado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sentido? Que del millón de ovocitos que habría de forma normal, habrá gente que dice que hay dos millones, otros dicen que hay no sé cuánto. El caso es que en realidad se maduran 500 óvulos, 500 de los otros se desechan, pero hay algunos que no se desechan y que se acaban madurando dentro sin descolgarlo y se acaban, el cuerpo lo considera algo extraño y lo encapsula creando un quiste. Un quiste, pues bueno, pero cuando son varias veces y se ha repetido varias veces, es poli, que es muchos, y quistes, muchos quistecitos, poliquístico, es que la etimología de la palabra, pensad un poco, bueno, a lo que vamos. Poliquísticos es muchos quistes o varios quistes, poli es como varios, o muchos. Entonces, ese quiste se forma en los óvulos, pero son óvulos que no han descolgado y no se han bajado por la regla, sino que se han quedado encapsulados, el cuerpo lo ha detectado como algo raro que no tenía que estar ahí y le acaba haciendo una bolsita, que acaba con el tiempo volviéndose dura y volviéndose grande, se va encapsulando y se va haciendo más grande. Sería muy bueno también que pusierais conciencia y supierais si es derecho, izquierdo, si estarían los dos, porque te está dando pistas sobre si es un conflicto con hombres, con mujeres y cosas así. Entonces, formas para detectar el tema de ovarios poliquísticos. Tener reglas irregulares. Desde que a esa niña con 11 años le baja la primera luna roja, la primera se llama menarquía. Y la última se llama, se llama, se me acaba de ir, a ver, espera, espera, el menopausia. Dios, espera, que estaba yo aquí pensando. Se estaban amontonando las ideas en mi mente, como solo tengo una neurona, iba por ahí rebotando en el cerebro buscando la información y hasta he quedado con ella. Vale, menarquía y menopausia. Primer, primera luna roja y última luna roja. Vale. En medio hay 498. En total 500. 500 óvulos madurados y expulsados por el cuerpo. Ahí hay que descontar los hijos que tengas y estas cosas. Vale. Tenemos ese periodo, esa regla. Si la regla, si el periodo, si la luna es irregular, tenemos descartando una anemia, descartando estrés por un examen, descartando que tengas anorexia o bulimia, descartando cosas como que te ha dejado tú o que te ha dejado, no es lo mismo que dejar tú a tu enamorado, que te deje. O sea, el que te dejen, que te abandonen, puede llegar a hacer perder la regla. Ducharte con agua fría corta la regla. Una carencia de proteína corta la regla. Una carencia de hierro corta la regla. Un susto o un drama fuerte, como perder a un familiar muy querido, corta la regla. Un estrés por un examen, un distrés, que es un estrés que me sobrepasa, corta la regla. Entonces, debemos un poco de descartar... Está lloviendo. No sé si se oirá, pero no. Está lloviendo todo en... Lloviendo en Bogotá. Estamos en otoño. Es lo que toca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Descartamos que sean esas causas. Entonces, hola. Esperemos que se oiga el vídeo. Sí. Bueno, voy a hablar más alto para que se me escuche más que las... Es las cosas del directo de YouTube. Vale. Consideramos que una regla, su estado natural o los días correctos son 28 días. Cuando hay un desequilibrio, o que consideramos que es una regla irregular, algo inferior a 23 días o superior a 35 días. Que te viene el periodo de la luna cada más de 35 días o tienes o tienes... o tienes... o sea, aunque la tienes muy muy larga, o muy largo en el tiempo, o muy corta en el tiempo, unido a sagrado, 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 sagrado muy abundante y mucho dolor. Como si te clavaran... Lo normal es que en el descuelgue del endometrio tu cuerpo se rasga por dentro porque está perdiendo la posibilidad de dar la vida. Entonces, duele física y emocionalmente. Y es normal que duele el primer y segundo día. Pero que te duela los 5 o 6 días o te dure 7 días de sagrado, eso ya no es normal. Por lo tanto, lo normal, un periodo de sagrado, va sobre los 5 días. Desde que empiezas a manchar hasta el último día. El primer día manchas así un poquito, el segundo viene con tropezones gordos, que son trozos del endometrio. El tercero va yendo a menos, cuarto a menos, y el quinto ya manchas un poquito y se queda todo bien. Entonces, si alargas más, hay un problema. Y eso nos deriva a varios poliquísticos. Si sangras más, si duele más de lo normal, si tu periodo es muy corto o se alarga mucho en el tiempo. Acordaros que sería irregular o algo para tener en cuenta, que tengas la luna cada, o sea, menos de 23 días. Cada 20 días, por ejemplo, cada 22 o 23 días. Si son 24, se podría considerar normal. 24 o 25 días. Lo ideal son 28, que es el ciclo de la luna. Perfecto. Porque son 13 reglas, 13 lunas en un año. Y eso es estar fluyendo con tu ciclo. Entonces, y algo irregular, como algo también inapropiado, sería un periodo superior a 45, de 35 a 38 días. Hasta 40, 42 días. Eso tampoco es normal. Y unido al mucho sangrado y mucho dolor, recordaros. También, pistas que podemos tener. Acné. Normalmente salen tres granos donde estás ovulando. Partimos la cara y tenemos, siempre nos va a salir uno por aquí, por aquí, por el medio. Ya sea en el labio o en esta zona de aquí, en la barbilla. Y luego nos va a salir uno más o dos en este lado o este lado. Si estás ovulando con el ovario izquierdo, de repente te saldrán dos granitos ahí o tres. En el lado que tengamos los granitos en la ovulación, me está indicando que está trabajando ese ovulo mucho más. Si es el ovulo izquierdo, se podría gestar de pronto una niña. Si es en el ovulo derecho, podría gestar un niño. Entonces, ¿ahora podría venir una niña? Pues ahora, una niña. Ah, con el alma del padre. Ah, venga, una nueva mezcla. Ah, no. Entonces, bueno, a lo que has... Que me voy. Vale. Tenemos reglas irregulares. Ya sabéis, lo que hemos hablado. El acné. Serían más granos. A ver, hay que diferenciar varios tipos de acné. El acné, en esta zona de aquí, es que te están tapando la boca. Para ocultar algo, que te calles la boca. Puede ser una madre, alguien muy castrador en casa o un aviso de abuso sexual. Si el acné sale en esta zona es, no quiero ver. Puede ser que te estés protegiendo o no quieras ver a alguien que te acosa. Puede ser por bullying, por moving o por un acoso sexual. Entonces, mi propo, si es la nariz, es no quiero oler. Y esto va relacionado con la familia. Y tener cuidado, porque en esta zona de aquí, puede dar pistas de que en la familia alguien está portándose mal. Y está abusando o está acosando, ¿no? Entonces, tú te quieres proteger. Y en la zona de aquí es alguien que no quieres ver. Por ejemplo, vas al colegio y todos los días tienes un pesado que hay. Guapa, y no sé qué. Y siempre está ahí como, no sé qué. Bueno, me voy a poner un poco fea. A ver si ahora me dices guapa. Ay, qué asco das. Paella, la de los granos, la sartén. Bueno, la arrocera. Venga, granitos. Entonces, dices, bien, pues, a ver, me siento ahora fea por lo que es por el acné, pero me he quitado el pesado estoy de encima. Es como una respuesta autoinmune creada por ti para eso, ¿no? En este sentido, un desequilibrio con los sobres poliquísticos, tu cuerpo cree que todo el rato está ovulando porque detecta ovulos y detecta y está como raro. Entonces, igual que estás ahora ovulando con los dos granitos de aquí, que luego, en cuanto te baja la regla, se secan, te los revientas porque estás ahí de los nervios. Te los quitas, te los quitas, se secan y se van. Pero, ¿qué pasa cuando tu cuerpo detecta que hay 5, 6, 7 quistes de ovarios ahí? Cree que está ovulando todo el rato. Entonces, está uno, otro, otro, empiezan a salirte por todos los lados. Por eso, un aumento de acné, descartando un acoso, un abuso sexual, el evitar ver a alguien. También tuve una chica que todos los días, la que veía a la tía, su tía, como no tenía hijos, cogía a los sobrinos y decía, ¡ay, mis niñas, qué nena, qué no sé qué! Siempre hay un pesiquete ahí, un pedizco ahí y le dolía y le molestaba mucho, pero nunca, pues por respeto, nunca se lo dijo a la tía. Entonces, le anduvo ahí molestando. ¿Qué pasó? Que ella, en la adolescencia, ya cuando le bajó la luna, de repente hizo todo esto, todo lleno de acné, todo lleno de granos, con pus. Ahí, pero en plan exagerado. Fue la tía a decirle, ¡ay, mi nena, ay, qué asco la nena! ¡Ay, la adolescencia, cómo le está sentando! Y la chica, ¡titi, titi, titi, no me ha tocado! ¡No me ha tocado! Entonces, salió ganando ella, pero se creó un acné que a día de hoy, bueno, hasta que le hice terapia, lo ha tenido. Después ya no, porque entendió. Su cuerpo entendió y ya nunca más ha vuelto a tener granitos. Más allá de un granito o dos cuando le jale la regla. Así que está perfecto. Para que entendáis que a veces nos lo provocamos nosotros, como alguna respuesta de protección o de escudo, es una máscara, es una máscara que me estoy poniendo. No quiero ver, no, 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 como los monitos, ¿no? No quiero ir, no quiero ver, no quiero oler, no quiero hablar. Entonces, bueno, sigamos. Es que ya me he disperso encima. Bueno, se produce también una pérdida de cabello. Si tienes pérdida de cabello, a veces es normal que en los cambios de estación, sobre todo en otoño y en primavera, que se caiga un poquito más el pelo. Pero si se te cae de irregular, o sea, de forma continua, habría que hacer pruebas también. Si también, que te hagan una eco y ya te dicen si tienes ovarios poliquísticos o no. Más cosas... Ah, es posible que, como muchas veces lo de los ovarios nos los creamos nosotros para protegernos y para... Vale, una de las causas es mi hogar es tóxico. No tengo sitio en mi hogar. Me meten caña, me echan broncas, mis hermanos son los mejores, yo soy la peor, soy la oveja negra, no me dan mi sitio, mi papá hubiera querido que yo fuera niño o mi mamá hubiera querido que yo fuera niño. Entonces, cuando toda la estructura familiar está como muy en contra de ti y hay revalidad con hermanos, entonces yo me voy a... Doy la orden a la tiroides, convierto, creo, un hipotiroidismo, que es volverme grande, hipopótamo, aquí estoy. Entonces, el ralentizo el metabolismo, doy la orden de protegerme y de parar el tiempo. Y lo que hago es, lo que estoy haciendo es volverme grande y hermoso. Yo reconozco que aquí en Colombia, en este tiempo, pues he engordado seis, casi dos meses, pues he engordado seis kilos, creo. Tengo aquí un menútono, un homoflo aquí, pero esto, está, está, pero gramo a gramo una tata de chocolate, una de limón. Como, está bien lleno, está, ya llegaré a casa y haré un ayuno de una semana o diez días y me lo quito. Pero que me quiten lo bailado, lo que estoy comiendo aquí. Tengo que probarlo todo. Entonces, vamos a lo que vamos. Sí, sí, ahí está yo arriéndose, que por su culpa me está llevando a pastelerías y a sitio. Que prueba, prueba, yo, ¿eh? Soy muy débil de voluntad con ciertas cosas. Entonces, vale, sí, porque estoy empezando el tema, ya me disperso. Y era una cosa para cinco minutos, imagínate que llevamos ya veinte. Entonces, centrémonos. Vale, puede generar obesidad. ¿Por qué? Porque mi familia es tóxica y yo no quiero, no me siento bien como hija. Como no me siento bien como hija y como hija me lo he pasado muy mal, yo cuando voy a soltar los óvulos, voy a fecundar los óvulos, los encapsulo porque no quiero, puede ser una causa, no quiero ser mamá porque mi madre es mala, mi madre no me da mi sitio, mi madre me trata mal, mi madre a mis hermanos les trata bien y a mí me trata mal. Tuve una chica que su madre la odiaba y no sabía por qué. Y había tendido a tener ovales forjitísticos y a engordar. Le digo, en terapia, bueno, le dije, ¿y quién te puso el nombre y por qué? No, se lo puso mi papá. ¿Y sabes por qué te lo puso? No, nunca me he contado la historia. Le digo, llama a tu mamá y pregúntale porque me resonó ahí algo. Llama a la mamá y le dice, mamá, ¿por qué me pusiste este nombre? Yo no te puso ese nombre de esa puta, de esa guarra, de esa no sé qué. Esa fue la primera novia de tu padre que hasta el día de hoy sigue molestando porque es la mejor amiga del papá. Le puso el papá en honor a su mejor amiga y exnovia el nombre a la niña. Y la madre, cada vez que oía ese nombre o nombraba ese nombre, estaba viendo la cara de esa mujer. Entonces odiaba a la niña. Y la niña para protegerse se había hecho, se había metido 30 kilos de grasa para no recibir los palos y hacerse visible. Porque el ponerse más kilos es para protegerte y para hacerte visible o ser más que otros hermanos. Porque hay rivalidad y bueno, ya no soy la perfecta, ya no soy no sé qué. Eso es lo que somos ovejas negras de la familia, lo sabemos. Es algo que sabemos que hay que llamar la atención. Yo jugando a ser inmortal, otros se ponen 50 kilos, otros acaban en drogas o alcohol, otros se ven de casa. Bueno, esas cosas, ¿no? Entonces, vale. Infertilidad. Esas personas que tienen ovarios poliquísticos intentan quedarse embarazadas y luego no pueden. Acordaros que ovarios poliquísticos es un conflicto o tú como hija o tú para ser madre. Muchas veces seguramente puede que seas la cuarta y última generación de un conflicto tóxico. Lo que tú llevas 14 informaciones genéticas de tus ancestros. Tú llevas la información de tus padres, dos padres, cuatro abuelos y ocho bisabuelos. Y lo que han vivido es si tú eres el arma más fuerte y llevas la información, ahí lo llevas tú. Si tu misión es resolverlo, no puedes permitirte tener hijos y seguir procreando. Por lo tanto, la posibilidad de tener hijos la encapsulas y la anulas, envolviéndola en un quiste. Es una respuesta del cuerpo para que no procrees. Eso, o también podría ser ser lesbiana también, también podría ser buscarte una pareja estéril o impotente. También podría ser elegir no ser nada, meterte a monja. El caso es, no tengo hijos, no quiero tener hijos. Tener hijos es peligroso o no he sanado el clan, no puedo seguir procreando. En el momento sano es el clan a tener hijos como una coneja si quieres y todos preciosos y libres de karma. Pero si no sanas, pues ahí está. Tienes ahí el tema este. Más temas, vale. También podría ser que tengas una diabetes. Las diabetes hay de varios tipos. Lo que llaman grupo 1, grupo 2, grupo 3. La diabetes básicamente es alguien muy importante en mi vida, del cual recibo mucho cariño, mucho amor y mucha ternura, me ha abandonado y ya no está. Por un fallecimiento, por un desnacer, por un viaje, un abandono, quien sabe, tu cuerpo siente esa, ay no está, no lo tengo, no sé qué. La persona que te tomes dulce, si no en ese año, al año siguiente, el mismo día que esa persona se muere o se va de viaje o te deja, puede ser una pareja que es tu amor, o puede ser tu papá que sigue su camino, o puede ser un tío tuyo que se llega a vivir a otro país y era tu referente, de repente se va y recibías cariño, amor, ternura, contacto, mucho contacto, mucha dulzura, dulzura, dulzura. Igual a azúcar, la próxima vez que yo tome azúcar, ¿qué va a pasar? Me envenena, me duele, me mata, el páncreas deja de funcionar y te conviertes en diabética. ¿Qué cosas? Pues mira, con una conversación en el espejo y haciendo una terapia del perdón con esa persona, te curas la diabetes en nada. Así que, ay, qué cosas. Y te quieren hacer insulino-dependiente, de por vida, porque es un negociazo para ellos. ¿Eh? Ah, y las farmacéuticas. Os cortaba los huevos. Bueno, a lo que vamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí. Ah, sí, también. Otra causa de los ovarios poliquísticos nos cuenta... No, eso es la... el abusar de anticonceptivos, de la píldora. Ya sea la diánea, o sea la que sea. Esa química que te mete esas hormonas de... Bueno, no voy a tocar ese tema. Pero, abusar muchos años, puede acabar haciendo que tenga sobrevarios poliquísticos. Y... vale, vale, vale. Vale, bueno, sí, había... A nivel químico sería un exceso de... ¿Os suenan los andrógenos? Vale, por las suprarrenales que lo generan y un exceso puede producir también ovarios poliquísticos. Pero es un tipo de defensa. Entonces, siempre la causa emocional. Acordaros. Y luego ya el síntoma y todo eso es secundario. Si va a ser la emoción, arreglar la enfermedad. Más cosas sobre esto. Ah, las causas físicas también. Que puede ser... Venga, brevemente. Ejemplos, ¿no? Ejemplos. Pensemos, pensemos, pensemos. Vale. Mi cuerpo quiere ser mamá y quiere tener hijos, pero me da miedo. Me da miedo porque no quiero sufrir, no quiero que mi sexo me lo partan y me lo abran y luego no sienta. No quiero desangrarme, no quiero morir en el parto porque mi madre estuvo a punto de morir. O me contaron una vez que no sé quién se murió en el parto. Entonces, te crea un miedo irracional y dices, no, 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 hijos no. Entonces, tu cuerpo cuando quiere fecundar dice eso. Entonces, crea ovarios poliquicios. Pero te puede pasar con 14 años. Pero si tú ya con 11 años tienes claro que no quiero tener hijos y no quiero parir y no quiero que mi cosita se dilate y se parta y la quiero ahí perfecta y entera, pues entonces es eso. Es como, aquí cerradito, aquí por aquí no entra nada. Vale, también otra causa es una persona que es muy creativa y tiene velocidad a la creatividad y no puede crear, no puede crear, procrear, crear, procrear. Una persona que es artista y que es muy creativa, que está castrada y censurada, puede tener ovarios poliquísticos. Entonces, lo de crear, procrear, la formulación de... Cosas mías, de estas etimológicas que se me da la cabeza. Vale, más cosas. Ah, bueno, gente, personas... Pero esto es producido por el hipotiroidismo o hipertiroidismo. Es tener mucho estrés o distrés y conflictos con el tiempo. Siempre llevo tarde, siempre me van mal las cosas... O sea, siempre... O sea, tengo conflicto con el tiempo. Vas a ir de culo y que te molesta que te lleguen tarde. Eso puede darte causas de ovarios poliquísticos. Pero es algo emocional y tienes un conflicto ahí. Hay que... Esos son los dos temas que tocaremos. Pero también es una causa. Más cosas... Vale. Lo que os he dicho antes de que acordaros que eso va muy relacionado con yo como madre, por mis miedos y mis historias, o yo con mi madre. Entonces, si mi madre es tóxica y yo no quiero ser una madre tóxica, voy a hacer ovarios poliquísticos. Así que, terapia del perdón con la madre y eso. Porque hay que... En fin y a cabo es miedo a ser madre o miedo a quedarse embarazada. Ya sea, si yo miedo a ser madre yo como para parir o no morir en el parto o yo miedo a no ser como mi madre o a repetir un patrón. Que hoy justamente he tenido una chica que ha repetido el patrón de su madre y ha acabado con una pareja con el mismo nombre que el padre y la misma fecha de nacimiento. Distinto año, obvio. Pero, el mismo maltrato, alcoholismo y violencia. Pero la madre no se pudo divorciar y ella, al tener trabajo y haber estudiado, se ha podido divorciar. Por lo tanto, ha cambiado y ha sabido cortar. Y ahora acaba de tener un hijo que lo está educando para que cuida a las mujeres y que respeta a las mujeres. Así que, muy bien. Eso está hecho. Bueno. Vale. Vale. Más cosas. Ah, vale. Sí. Otra causa puede ser tener una pareja inmadura. Entonces, yo estoy criando a este como un hijo para que quiero tener hijos y no va a ser un buen padre. Entonces, también puede crear ovarios poliquísticos. Y también, mujeres, tú no, seguro. Pero seguro que hay alguna amiga que conoces que es obsesiva, celosa y como muy maniática o muy controladora. Controladora, celosa y obsesiva. Una persona que sea así puede tener ovarios poliquísticos. Así que espero que haya... Disculpad que haya durado tanto tiempo, pero para mí el tema lo requería y es importante y afecta de cerca. Así que, si algo de lo que he contado te hace tilín, pues me alegro. Un beso. Chao.